Que poca gente, no como otros años, porque pienso que ahora con el frío este mucha gente sí se detiene por las enfermedades, pero podemos hablar de que si antes venían, no sé, en porcentaje un 30, 40% de la gente que asistía al gimnasio, ahora estamos hablando de un 10%. ¿Y en qué temporada se da un mayor incremento de personas que acuden a los gimnasios? Sabes que el incremento de personas se da aquí cuando empieza a ser más calorcito, por ejemplo, después de la Semana Santa.